Si Walter White escuchara buena música La verdad es que es muy buena canción No, la policía Bueno, te preguntan cómo se llama un fantasma con asma Nadie se mete con la abuela Has estado jugando por 6 horas ¿Qué fue? Empanadas Y hoy los tin tin tan cuando suena Honestamente yo creo que es lo más chido que ha salido el tiktok hermano Voy a ser sincero Todos los gigachats se ponen a bailar eso ¿Eso es real? Oh my gosh Oh my gosh Es un carro en un carrito de compras Jamás pensé que vería esto Uy Esto es violencia No 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 Me da miedo Papá Noel después de las dro- Pfff Pero Pvp contra Sakura Tóxico Oye, ¿por qué me pegas, pendejo? Esta es la sección de momos No de videos cringe Metal le van a este idiota Yo acordándome que Dragon Ball también es un anime El anime es para fantásticas personas Que no tienen nada más que hacer que apreciar el maravilloso arte de personajes en 2D Los consumidores de anime Poseen los mismos derechos y deberes que una persona Y debería recaer sobre ellos Todo el confort y el bienestar posibles Si tienes avatar de anime Tu opinión no solo es apreciada Sino que voy a pensar automáticamente Seguro que tienes gran parte de la razón Dado que tu carisma natural y tus extensas habilidades sociales me han convencido En definitiva, el anime no es basura Y apreciarlo no es de idiotas Qué buen desarrollo de personaje hermano, me encanta ¿Qué tal cual? Te invito a mi fiesta de cumpleaños Santi, 7 de septiembre Pikachu y sus pokémones te necesitan Ven a la fiesta de cumpleaños de Santi El día 7 de septiembre En su casa Bueno es el Santi, ya se sabe ¿Es el cumpleaños de Santi o va a ser su bautizo? ¿Qué miedo ese gato? Ven el niño ¿Cómo me conecto al wifi? Se parece un montón hermano Son los mismos La mejor partida de ejedrez Creo que todos concordamos con que es la foto del siglo Me depilo por primera vez los huevos El piojo que vivía ahí No he visto el exterior en tanto tiempo Increíble Estoy tan feliz ahora, estoy llorando No puede ser Bueno me preguntan ¿De qué era mi paleta? Que se me derritió Era de hielo Dios mío Nadie, mi madre La primera vez Que me siento en todo el día Un aplauso para las mamás El director escogiendo los baños Videos preferidos de Mishifu Yo cuando miro una camioneta blanca Sin placa a las 8 de la noche 60 gramos de perico Ay mi mamá hace cosas como esta Y la verdad es muy buena Es muy buena en muchas cosas Hola Mi mamá Ya fue tu papá a ver las notas Mi papá Con que 5 en matemáticas A la mierda Que miedo La maldista Treus No Ay por qué círculo No El fan de Dark Souls Cuando por fin Se aprende el patrón de ataques De su papá borracho Todo fue bait El personaje Ay me Ay, 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 ay El chiquito Ven Ven Pobrecito El chiquito Se ha contorcionado Peor que los del circo Cinco noches Cinco noches en peo Sabe lo mejor Es que creo que todos ellos son mexicanos Ah Bueno Bueno, pasa, ¿no? Nah, pero este es imbe Pop, te vas A manejar en Gotham City No No Por favor, deja de fumar Mira esto No fumo, pero a ver Si usas vape, hermano Mejor usa la tetera, ¿no? Cuando estaba Ramón Es increíble Todo el mundo vino Sí, excepto uno que se quedó Porque tenía gripe Ah, no, aquí está ¿Cuánto por el Kia? ¿Qué sé? Es un trompo El Kia se No Bueno Hasta ahí duro el show nomás ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!